Voy a quedar por aquí en espan o me salgo, por aquí es más tranquilo. No, no, dale, 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 yo no soy comandé, jajajaja, shift tap, vamos a ver, ubicación silver, arriba, en la mía, en la mía usted, en la que salió antes, y el otro señor, bueno ahí, ahí mismo, ahí mismo, en la que salió, jajajaja, en la que salió, está bien, vamos a ver, digo master, ajá, silver, suelte ese botoncito, lo va a desbaratar más, vamos a ver si le digo a mí, usted que llegó al mí, usted que llegó al mí, no, no, cuesta un montón, cuesta un montón, salida normal, salida normal de silver, silver, y el señor, mister, mister, duncanvault, ¿se conectó alguien? o se salió silver, claro que sí, es que sonó, sonó como que alguien se conectara, ahí el, mira silver, no aguanta ni un testículo, papá, oiga, se pegó, se pegó, ¿verdad? sí, se pegó, se pegó, un lagazo ahí, no aguanta nada silver y ya salió a, 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 escotear, igual el juego Proto Proto es muy, como se decía aquel día, muy mirror y más, pero pero hay jugadas que desequilibran como quien hace más rápido que, o quien hace primero algo verdad, ese es el juego del Proto, ah si te gano quien fue el que te gano la ultima es, no me acuerdo, fue Popote, no fue Popote, fue otro Blackfish, si pero Popote, Blackfish usted vio la partida, me dice más en segundos, ojo que lo encontró se mete hasta la cocina y vio todo Silver, vio todo le vio los chingos, está bien el lejón, ah mira el lejón Pylon bueno el señor, como ya lo vimos, salió súper económico a Mr. Donkey Silver apostando, buena, buena apuesta Silver será este mismo que jugó contra mí, ni me acuerdo el mentado, el mentado Verón me dijo que no y el mentado este Dieguito estaba en el día de acción de gracias, entonces así es lo más que está en fiesta y Verón se en fiesta por cualquier cosa ojo que salió el Robotics Robotics Super Bane le descubrieron la minada no pasa nada, dice Silver sale el primer River de Silver y huepuchica qué lindo vería Verón, qué lindo qué lindo vería Verón y qué lindo vería 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 Más qué lindo vería 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 y bró qué lindo ah lo lo ojo Silver con el drop Silver con el drop Silver con el drop pum pum contra el primero sería 18 y 18 fue la 18 fue la consignia de ese river de ese river Hay como unos mini lagazos, ¿verdad? Sí Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Y se armó los chingasas en el área de silver ¡Ay! Yayyai Creo que creo que sí tiene todavía mucho mineral pero el men entró, bueno, esos Dark Templar están haciendo destrozos ahí esos Dark Templar están haciendo destrozos y el men ni siquiera se ha dado cuenta que pierde mucho más, me va a regrinar paró lo que había ahí Silver no paró Silver se viene otro vamos a ver que tanto, están medio parecidos, nada más que ahora sí hay detección salen los canons, salen los canons, voy a hacer que con los canons que salgan hijo de puchica yo creo que creo que por la justa lo defende por la justa se está defendiendo acabe a rentar el... el... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo vieron? ¿O no? Vamos a ver. Tira, tira, tira. La tira, la tira, la tira. Le faltó meterse. La verdad que sí se hubiera metido. Se hubiera metido, se hubiera metido. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Silver haciendo el robotics abajo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.